Fundación Campus Tecnológico, Asociación de Amigos de la Ciencia y Universidad de Cádiz se unen un año más para organizar el campus de verano Experiencias Investigadoras. Se trata de la séptima edición de esta iniciativa que da la oportunidad a estudiantes de secundaria de disfrutar de una beca para participar en un proyecto de investigación. Este año son 19 los alumnos que consiguen plaza gracias a su talento. Durante una semana conocerán de cerca el trabajo de siete grupos de investigación de la universidad. De igual modo, visitan una empresa para conocer el proceso productivo y la aplicación de la innovación. Este año, la compañía elegida es Congelados Linares. Nos gusta seleccionar una entidad que por su proceso productivo, por su sistema de calidad, sea interesante que la conozcáis de primera mano y que conozcáis también la realidad de lo que es la investigación aplicada a la propia industria. Una ocasión única para seguir formándose a través de un trabajo de campo real. Un privilegio del que pueden disfrutar por su brillante expediente académico y también por haber participado en Diverciencia, la Feria de la Ciencia en la calle que organiza cada año la Asociación de Amigos de la Ciencia. Se lo han ganado trabajando duro durante todo el curso, sin olvidar también el apoyo de familia y profesores. Estáis aquí por vuestros méritos, pero en esos méritos tienen también una importancia grande el profesorado que está con vosotros y a las familias también. Los padres son muy importantes en vuestro proceso educativo y quiero también darles las gracias a ellos. Durante los próximos días aprenderán a investigar en la universidad. Estarán inmersos en la labor investigadora de siete grupos de trabajo de la UCA, cinco de la Politécnica y dos de Ciencias de la Salud. Si los grupos de investigación no decidieran acogeros en estos días, pues no se podría llevar a cabo. Por séptimo año consecutivo, el Ayuntamiento de la Ciudad colabora en esta acción formativa que esperan desde el equipo de gobierno que siga sumando ediciones. Que se conviertan en 14, en 15, en 20 y que esto se extienda no solo al municipio de Algeciras, sino que seamos el verdadero ejemplo, no solo del campus de libertad, sino de Andalucía y de España, porque tenemos mucho, mucho talento. El viernes se clausura este campus de verano con la exposición de los proyectos en los que han participado.